Marcos y Begoña han decidido aparcar el coche donde duermen cada noche frente a la Oque, el edificio donde actualmente se encuentran las dependencias del Ayuntamiento de Hortuella. En esta céntrica ubicación, a la vista de todo el mundo, quieren hacer visible su precaria situación. También lo hacen porque donde se encontraban hasta ahora, en un callejón sin salida, de una zona apartada de la avenida de la estación, no se sentían seguros. Estamos aquí aparcados, aquí, porque allí está un sitio muy apartado y estamos aquí por nuestra seguridad. Por nuestra seguridad. Estamos aquí aparcados, nada, y ahora venimos, estamos aquí entrando aquí al Ayuntamiento a lavarnos, a asearnos, a peinarnos, a lavarnos los dientes, etc. Aquí estamos. Hacernos ver, porque si no te haces ver no se hacen caso de nada, porque nos dejan allí y allí estamos. Aquí, para que vea el pueblo lo que hay, porque nos estamos enterando que están tapeando viviendas, para que no nos metamos. Porque también hace, la semana pasada, estuvimos con el concejal de vivienda, y le dijimos, oye, mira, que no aguantamos más en la calle, que hace mucho frío. Por ejemplo, mi madre está enfermo de asma, le ha puesto la mascarilla. Yo tengo ataques de ansiedad. Y no, tú sales y se ríen. Le dices, oye, ¿por qué es a nosotros? ¿Pero a qué si es a tu familia? ¿A que sí? Y lo dijo, eh. Sí, sí, si es a mi familia, sí. Que ha sido cuando alguien viene, mira qué rápido se marchó. Se refiere Begoña a los trabajadores del Ayuntamiento, no se sienten bien tratados por ellos. Vamos a hablar con ellos, y una sonrisa de oreja a oreja, pero decían de que nos marchemos. Nos dan largas. Y nos vienen sonriendo por detrás, sonriendo por nosotros. Marcos y Begoña insisten, necesitan una vivienda con urgencia, para poder recuperar a sus hijos menores de 10 y 11 años, que son acogidos por la diputación. Claro que sí. Claro, y no solamente la vivienda, una oportunidad, un trabajo. Claro, que no vengas y te pones aquí por la cara, no, mis derechos, y una oportunidad, mi vivienda, que yo no me quito de pagar mis cosas, y un trabajo. Quiero trabajar, un trabajo, porque no es que déjanos aquí abandonados, desamparados, porque cada persona tiene sus derechos, tenemos nuestros derechos. ¡Ah, ah, 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 Gracias.